Música Somewhere over the rainbow, way up high There's a land that I own, once in a lullaby Somewhere over the rainbow, the skies are blue Música En los capítulos anteriores de Desde el Puente hablamos con un héroe de Malvinas, guerra en la que fallecieron entre argentinos y británicos alrededor de mil personas. Hoy compartiremos una historia de vida con un oriental que está viviendo en Brasil, uno de los países que actualmente está más afectado por la pandemia y nos va a contar cómo es vivir en medio de una guerra invisible. Se trata de Gustavo Repetti, que nació y se crió en Oriente, estudió en La Plata y que hoy vive en Brasil, país donde lamentablemente están falleciendo alrededor de mil personas por día de coronavirus. Sí, están falleciendo por día, el equivalente de las vidas que se perdieron en Malvinas durante más de tres meses de combate. Y si bien Gustavo está muy bien de salud, luego de la pausa nos va a contar lo difícil que es vivir hoy en el hermoso, como golpeado país vecino. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone Ordenanza 1682-98 y 3361-14 del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego Fondo Especial para Emergencias en Salud El fondo atenderá necesidades de salud, que según el informe médico revistan de extrema gravedad y urgencia, de aquellos pacientes de bajos recursos sin cobertura social o pacientes que contando con obra social, presenten el rechazo conformado a la prestación requerida y la correspondiente encuesta socioeconómica. A comienzos del año 2017 ya habíamos hablado con el entrevistado de hoy, Gustavo Repetti, quien nos contó que vive en Brasil, más precisamente en Río de Janeiro, donde trabaja en la Universidad Federal de dicha ciudad. Y si bien señaló que está viviendo muy gustoso en el país vecino, también mencionó que es un país tan grande como desigual, que hay mucha riqueza, pero que también existen millones de personas que viven en la pobreza extrema. Y hoy nos cuenta que en medio de la crisis sanitaria y económica que se vive, esas diferencias se agravaron más. Pero bueno, qué mejor que escucharlo a él, que hoy está viviendo una mala pasada en Brasil. Bueno, Gustavo Repetti, ¿cómo estás? Estamos en una entrevista esta vez vía telefónica. La última vez que nos encontramos estábamos allá en Oriente, en el Centro Cultural y Museo, un lugar muy lindo. Pero bueno, ahora por otras circunstancias vamos a charlar un poco sobre lo que está pasando en Brasil, especialmente en Río de Janeiro, en una ciudad gigante, hermosa por lo que hemos visto, pero que lamentablemente está viviendo, como el resto del mundo, muchas dificultades. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? Mateando un poco la mañana. Hola, Patricio. Buen día. Gracias por llamarme. Primero, un saludo a la gente de Oriente. Sí, el mate, a que no falme, inclusive hasta ahora mirá las cosas que me hacéis hacer, tengo cara de dormido. Sí, la verdad es que esta vez una charla fue un asunto bastante menos alegre, ¿no? O preocupante. Está difícil la situación, Patricio, porque como vos decís, es una situación nueva que nos agarró de sorpresas, que preocupa al mundo, pero que Brasil tiene un agravante que es que está atravesado por una situación política muy grave. Entonces, eso hace como, yo estaba viendo ahora, por ejemplo, que, bueno, en estos días, leyendo sobre la cuestión del coronavirus en varios lugares del mundo, y estaba viendo que hay varios lugares, como en la Argentina, por ejemplo, que hay distintos modelos de intervención sobre, y ahí hay polémicas, que hay gente que está de acuerdo, que hay gente que no está de acuerdo. Pero el problema en Brasil es que, por la grave situación política y por el gobierno que tenemos, no hay un modelo de intervención sobre, de salud pública, del Ministerio de Salud sobre, entonces eso queda como, como, eh, librado, digamos, a la voluntad individual, no se puede hacer una política de salud con la voluntad, porque, eh, como con la voluntad individual de que cada individuo elija si se queda en la casa o no, eso no es una política de salud pública. Claro. Entonces, eso nos ha llevado a que, eh, yo voy viendo todos los días los datos del Ministerio de Salud de Brasil, de Argentina, de otros países, y, pero es que me lo anuncié acá, el Ministerio de Salud de Brasil actualizó los datos ayer a las 7 y 22 de la noche, y hubo, en el día de ayer, 881 muertes, en el día de ayer, y acumulamos hasta anoche en totales de salud, ¿no? Que llegó el virus a Brasil, 12.400 muertos, es una barbaridad. Bueno, casi 180.000 casos confirmados, y es preocupante, es triste, las declaraciones del Presidente de la República, digo, si no fuera tan triste, sería descónico, pero es tráfico, digamos. Entonces, el sábado, que era el día que se esperaba que se llegaran a los 10.000 muertos, el Presidente estaba organizando un asado para 30 personas en la Casa de Bolívar. En una entrevista de la semana pasada, dijo, ah, sí, se va a morir mucha gente, ¿y yo qué quiere? En otro momento le preguntaron, Presidente, ¿pero los muertos? Y él respondió, ¿qué me hablan de los muertos? Yo soy el Presidente de la República, no soy un hebrero. Entonces, bueno, cosas que no se pueden creer, digamos, había la verdad mía de ser una vergüenza contarlas, porque la gente puede creer que uno está mintiendo, digamos, pero... Y bueno, y eso en el marco de un país, como yo más o menos le he contado ayer en el 2017, extremamente desigual, extremamente desigual, con un porcentaje bajísimo de la población, que es muy rico, y una gran mayoría que es muy pobre, y en general negra. Entonces la cuestión racial también está ahí. Entonces, como que el virus vino a agravar, digamos, esa desigualdad, y lo que estamos viendo es que los pobres y negros, se están muriendo en masa, lo que está ocurriendo... Yo me emociono, digamos, lo que está ocurriendo en este país, hay una masacre, patrón, es... Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consultá inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que está pasando acá, digamos, y lo que asustó cuando ese gobierno ganó es que ganó con un discurso de odio. Entonces, a mí lo que más me entrepesa también todo el tiempo es que ni siquiera se puede decir, digamos, que un caño alto. Digamos, él fue electo con un discurso de racistas, machistas, racistas, homofóbicos. Entonces, es un discurso donde todo aquel que no sea blanco, rico, heterosexual, digamos, sería como de una categoría, de un ser humano, digamos, de menor categoría y merecería morir. Y en realidad es lo que está ocurriendo. Entonces, esa es una cuestión. Lo que sí se está empezando a ver es que algunas encuestas muestran que tiene ahora un apoyo del solo 33% de la población y lo que empezó a ocurrir es que todos los días a las 8 y media de la noche, eso es como muy loco también porque mientras en Argentina hay, no sé, aplausos a los médicos, apoyos a la política de salud, o en Brasil hay cacerolazos, digamos, con el grito de fuera Bolsonaro. Yo vivo en un departamento chico que tiene como, las ventanas van a un, como si fuera el medio de la manzana o en otros edificios, y a las 8 y media de la noche la gente sale a las ventanas a pegarle a las cacerolazos. Es una desesperación muy grande porque, por esto que te digo, en otros países, en Argentina, en otros países hay modelos que uno puede criticar que está de acuerdo, pero hay una política de gobierno que dice, bueno, hay que aceptar que no hay, entonces, no hace lo que quiere, entonces, por ejemplo, el aislamiento no es obligatorio, entonces, por ejemplo, cada uno, bueno, yo ayer justo cuando me llamaste te dije, voy a salir, hacía exactamente 15 días que no salí, entonces, estamos así, tratando de resolver como todo por teléfono y saliendo lo menos posible, y también, justamente, la falta de una política de gobierno, bueno, digamos, si eso queda liberado a la voluntad individual, hace que entre los propios individuos haya como una culpabilización o una moralización que no puede, yo puedo quedarme en mi casa porque tengo uno mi salario garantizado, porque, que esa es otra historia, después de que lo sé, pero como el Corojan y López reorganizó la vida, y hay gente que no puede, digamos, entonces, también hay un discurso de, ah, bueno, hay gente que prefiere morirse que perder el trabajo, no se puede hacer esa dicotomía porque el trabajo y la vida, la gente más pobre está pegada, el trabajo se muere, digamos. Y el gobierno no lo ayuda, el gobierno no lo ayuda, el gobierno no lo ayuda con ningún bono, entonces, hubo una propuesta, bueno, en varios países del mundo están ocurriendo leyes, digamos, para proteger el empleo, entonces, que en ese periodo, acá lo contrario, acá hubo decretos como, apoyando, digamos, para salvar a las empresas, pero sí, entonces empezaron, yo tengo varios amigos, digamos, eso me entristece mucho también, que en estos días fueron quedando, empezaron con cortes del 50% del salario, hasta que en esta semana fueron despedidos, digamos, esa es una cuestión. Y la otra cuestión es que la bancada más progresista, digamos, el Congreso propuso una ayuda, que se llama ayuda emergencial, de 1.200 reales, pensar 1.200 reales es un poco más que el salario mínimo. Y el gobierno propuso 200, digamos, con 200 reales. Bueno, y se llegó ahí a un acuerdo de 600 reales, que fue aprobado, solo que la gente estaba con muchas dificultades para acceder, ya hay corrupción en el medio, ya hay denuncias, digamos, de un ala del ejército que estuvo cobrando eso, las demás problemas pueden llegar. Entonces, eso, cuando yo hablo de masaje, digamos, hay inclusive masaje con respecto a eso. Por ejemplo, ayer, que vos me dijiste, ah, si podés, sacaba una foto que yo me reí y digo, yo no salgo a la calle con el celular mi loco, porque trato de sacar lo menos posible que se pueda contaminar, pues, cuando uno sale a la calle, yo vivo en frente a una estación de subter, viene frente a la plaza, cruza la calle, está la plaza con la estación y del otro lado de la plaza se toca entrar. Entonces, eso es lo que hago cada 15 días, 15 minutos antes de que el subterráneo de Pauciere, para que vaya nadie, no habrá ninguna redita, la gente está toda junta, no hay ningún tipo de política pública. Ya está disponible el sistema online de tasas municipales. Ingresá a www.tazas.dorrego.gov.ar y allí podrás seleccionar la tasa, ingresar la identificación de la misma y en el botón consultar podrás optar por ver o descargar la tasa o bien adherir para recibirla por correo electrónico. Sistema online de tasas. Municipalidad de Coronel Dorrego. Regresamos con la historia de vida de Gustavo Repetti, una historia de vida que estamos viviendo en cierta forma todos, vinculada a esta pandemia. Pero bueno, nosotros recurrimos a Gustavo, quien está viviendo en un país que está muy pero muy golpeado por el coronavirus y que ahora, según nos cuenta, está prácticamente encerrado en su departamento de Río de Janeiro, protegiéndose del virus y protegiendo a los demás, quedándose en su casa. Pero más allá de lo que pasa alrededor, en lo personal, Gustavo tenía planeado desde hace mucho tiempo una capacitación en Europa que comenzaba justamente a mediados de marzo cuando explotó la pandemia en el viejo continente y esto le pasó. También tuve que reorganizar mi vida porque yo me había, yo que hace unos años le había contado la otra vez. Soy profesor en la Universidad Federal de Río y nosotros tenemos en la universidad una política de capacitación. Cada cinco años tenemos derecho a pedir una obligación, digamos, uno puede o no pedir una licencia con goce de sueldo por un año para estudios de postdoctorado porque se requiere que uno se esté formando todo el tiempo porque trabajamos formando todo el tiempo. Entonces yo me organizé hace dos años, que me estaba organizando con eso, conseguí esa licencia a partir del primero de marzo hasta el 28 de febrero del año de viene y el 26 de marzo me iba a invaterla hasta el 1 de julio, donde iba a ser una parte de la investigación de postdoctorado en la Universidad de Essex, que es una región que al norte de Londres. Después volvía para Río un mes y en septiembre me iba hasta diciembre a la Universidad de África en Atenas, en Grecia, para terminar su investigación. Estaba con todo armado, todo listo y el 15, casi el sábado, el 14 de marzo recibió un mensaje del director de la facultad, donde yo iba en Inglaterra, y dice, me dice, vení, vení, seguí siendo bienvenido, pero no vamos a poder hacer nada académico, la universidad se cerró en el lunes, no vamos a poder pasear, porque el tránsito interno en Europa está cerrado, y bueno, ahí dije, en realidad voy a estar encerrado a Inglaterra con un sueldo en reales y gastando en milagres de terminario. Claro, no algo merece. Entonces, bueno, estoy de casa, encerrado, desde el 15 de marzo, el primer mes salí una vez por semana, ahora ya salgo cada dos semanas o tres, tuve que readaptar el proyecto de investigación porque sigue la docencia, las universidades acá están cerradas, solo que las universidades públicas y sobre todo en el área de trabajo social, estamos resistiendo a la cuestión de la educación a distancia, bueno, es un debate más largo, los problemas que la educación a distancia tiene, entonces los calendarios académicos están suspendidos, estamos aguardando, digamos, que la situación del Tantatama se fue suelva para ver cómo adaptamos los calendarios académicos. Gustavo, y bueno, más allá de los generalvos, compañeros, amigos, familiares, conocidos que tenés allá, ¿han tenido alguno coronavirus? ¿Conocés alguno que haya tenido caso? ¿Vecinos? No, en general, bueno, en general, la mayoría de la gente, digamos, con el círculo más íntimo, tiene esta posibilidad de poder estar trabajando en casa, pero sí, todo el tiempo nos enteramos de gente en Madrid o de los que tienen amigos, bueno, la semana pasada fue, yo venía como llevándola bastante bien, ¿no? Porque a mí me gusta mucho estar en mi casa, porque en mi casa estoy cómodo, digo eso, tenemos que conocer también que estamos como más aún en este país, en un lugar de privilegio, digamos, como, estoy cómodo en mi casa, estoy estudiando, estoy... Pero la semana pasada fue muy buena, muy buena, porque empezaron las situaciones, excepto de personas muy cercanas, desempeñadas, la semana pasada se murieron dos o tres personalidades importantes de la cultura, digamos, y en el medio de todo eso, esto, bueno, lo iban diciendo que es una gripecita, eso, de la gente, noticias falsas, noticias falsas que, bueno, las redes sociales han sido un avance del siglo XXI, ¿no? También tienen como este lado negativo, digamos, que tienen una capacidad de desparramar noticias falsas, que una vez que la gente se las creyó, como, ¿no? Parece que no hay cómo desarmarlas, ¿no? Entonces el otro día me preguntaban, bueno, parece que yo no lo vi una cosa casi 15 años que no miro televisión, no sé, ¿cierto? Entonces, pero me contaban que había un médico argentino que vivía en 10 de janeiro que andaba por ahí diciendo, todos me tiran, yo voy a la playa todos los días, son irresponsables, digamos, o sea, es muy grave eso, pero al mismo tiempo es verdad, hay gente que va a la playa, hay gente que cuando pasa ni más que lo que es la costanera de Copacabana, digamos, a mí me da miedo, digamos, porque de ahí sí hay que, por eso digo, hay que saber diferenciar, porque si no, culpamos al que no tiene, pues hay gente que no tiene posibilidad de desparramar noticias, hay gente que sale a trabajar o se muere de hambre, ya, entonces, y a ese capaz que le mandan a la policía, pero después está el chico de clase media, de piola, el que sale a correr a la mañana sin ninguna necesidad, porque, bueno, en realidad, yo siempre digo, los que tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, para tener que quedarnos en casa, para que el que no tiene la posibilidad de quedarse pueda salir con una condición de viejo menor, digamos, yo no sé cómo está el transporte público, por ejemplo, ya me estaba acordando ayer, la última vez que me traen el susto fue el sábado 15 de marzo, para volver a mi casa, ya salí a almorzar, la última vez que salí, para divertirme, digamos que salí a almorzar, y dije, para hacer una plaza, fue el domingo 15, entonces, estaba 14, el domingo 15, el domingo de sol, nunca más, digamos, porque no sé si es eso, porque si no me parece que se, también se, me parece que también el virus ha traído una cosa como muy violenta, entre, yo veo que a veces la gente está en el barrio del home, visitando el trabajo, y llama a la policía, y viene a la policía, y le pega, y digo, bueno, o esto, quedate en casa, yo veo en tu programa, hay una, está buenísimo, eso es una política pública, es una orientación, pero tenemos que saber que hay gente que no se puede, o tenemos que saber que hay gente que si se queda en casa la matan, digamos, ayer estaba viendo en todo el mundo el aumento de índices de violencia de género, por ejemplo, no sé si eso, hay gente que para un determinado segmento de la población, la casa, no es ese lugar, a mí me da placer estar en casa, para un carácter segmento de la población pobre, sobre todo, la casa no es un lugar, hay lugar, no hay internet, no está sometido, ¡Suscríbete al canal! 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 se sancionará con una multa de 1.000 litros de nafta premium y por cada reincidencia se incrementará el valor antecitado en 500 litros de nafta premium. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!